Siempre he dicho que este hogar es el antesala del cielo, porque aquí prácticamente viven desde que llegan, aquí este es su hogar, esta es su familia, esta es su casa. Al contemplar desde el exterior la fachada del hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables en Tlalpan, nunca pasa por la cabeza la decena de historias impactantes que se tejen al interior y que marcan al visitante. Un pequeño mundo para refugiados que hoy necesitan ayuda para vivir, luego de que las contribuciones han disminuido por la pandemia del COVID-19. Estamos con una población de 50, entre ellos prácticamente 8 tienen familia, pero dentro de esos 8 los más frecuentes en visitarlos, en apoyarlos, son como 4 familias que vienen a ayudarlos. En medio de sus necesidades, yo creo que es más que todo es como a visita. Algunos nos colaboran con el medicamento, otros no, ya otros no lo tenemos que rebuscar a nivel de institución, que yo creo que es la parte más difícil porque son medicamentos muy caros, porque son medicamentos controlados. Niños, personas de la tercera edad con múltiples discapacidades, retraso mental severo y niños autistas, son tratados por un médico general, un psiquiatra, un odontólogo y enfermeras que van rotando en tres turnos. Por su parte, Daniela López, directora administrativa, comentó que el apoyo ha disminuido en un 40%. Recibimos donativos en especie y en económico, entonces es como la gente nos ayuda. Aquí es bien recibido desde la bolsa de pañales hasta las cajas de pañales. Ese es uno de los productos que mayor ocupamos. De manera mensual utilizamos 4.500 pañales. De los 50 chicos que tenemos, 33 utilizan cambio de pañal. Por su parte, el médico general es 17 subscribers.